Siente la diferencia, se te mienten los hechos, internacional, internacional, Kermes, otra vez, sube, sube, sube las almas, así, así, así mi amor. ¿Cómo es posible perder nuestro amor? Si yo te quería y tú me querías, si yo te amaba y tú me amabas, yo he dado todo por salvar nuestro amor, en cambio tú nada, te olvidaste todo, todo, perdido sin ti, no sé nada de ti, perdido sin ti, dime dónde estás, perdido sin ti, no me olvides, perdido sin ti, no me dejes solo, no me dejes solo. Marco Bernido, Luis Herencia, Sienteamiento Tropical, Arquipa, úsalo, úsalo, úsalo. ¿Cómo es posible perder nuestro amor? Si yo te quería y tú me querías, si yo te amaba y tú me amabas, lo he dado todo por salvar nuestro amor, en cambio tú nada, te olvidaste todo, todo, perdido sin ti, no sé nada de ti, perdido sin ti, dime dónde estás, perdido sin ti, no me olvides, perdido sin ti, no me olvides, perdido sin ti, no me olvides solo, no me olvides solo. ¿Cuánto he dado por salvar nuestro amor? En cambio tú, nada, pero nada lo hiciste. Perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, no sé nada de ti, perdido sin ti, dime dónde estás, perdido sin ti, no me olvides, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, no me olvides solo, no me olvides solo. Sube, sube, sube las palmas. Así nomás. Rico.